Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, 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 el whack-ass chisme, con Gina Ulmos. ¡Ay, muchachos! Espero que no se hayan atragantado, Enrique, amigos, cuando vieron la foto de Britney Spears en cuera. ¡Ernó! ¡Ernó, como dicen en Puerto Rico! ¡Ernó, como Dios la trajo al mundo mostrando todos sus encantos en la playa! O sea, ella realmente le encanta mostrar su cuerpo, le encanta que la gente la vea. Y no solo... Me gusta que la vean. Sí, no solo se tapaba un poquito, ¿sabes? Las boobies, también como que daba la impresión de que le podías ver un poquito más. Pero tal como llegó al mundo, si van a nuestra cuenta de Instagram, ahí la van a ver, van a ver las fotos y los videos de Britney Spears, suelta como Gabete. Es como Gabete. Si hay algo que es cierto, es que Britney Spears se ve muy bien para su edad. Pero esta cuestión de ella estarse exhibiendo, obviamente... ¿Cuál edad, Enrique? Es prueba, es prueba un poco, Gina, y de estar... porque pone cosas, muchas cosas sin sentido, ¿no? Y los videos que pone también, como que, no sé, dan como... me dan cosas. Y sabemos que ella mentalmente no está estable y tiene sus problemitas. No, ella está libre, déjale Free Britney. Aparte... Déjala así de nuevo. Ella lo tomó muy en serio, Free. Y Free también anda desencadenado por ahí, muy enamorado. Bad Bunny con su novia nos dio una sorpresa en un video bien bonito, Enrique. Tienen un nuevo miembro en su familia. Hay una tercera cosita hermosa entre ellos dos y es un perrito. Tienen que ver el video en el que Bad Bunny está grabándola a ella y le dice esto. Escuchen. ¿Cómo me lo hago? Un video. Voy a grabar lo más bonito del mundo. Ajá. Y grabó al perro. Qué lindo está. Y enseña el perrito que tiene. No sé qué raza es, chicos. Ustedes saben de perros. Yo no tengo. Pero se ve súper chiquitín. Un beagle. Yo lo que quiero saber es qué digo. Es un beagle. Quiero saber qué nombre le pusieron. ¿Bad perro? Oh, Bad Doggy. Perro malo. Bad Doggy. Bad Doggy. Uno que anda portándose muy bien es Jay Wheeler, que su novia cumplió años y se puso a las de Nicky Jam a regalar carros. Pero no, no era un Lamborghini. No era, muchachos. ¿Era un BMW? ¿Era un BMW? Oye, claro que sí. Por favor. Ahora, escuchen cómo lo presumió él. Él lo presumió en sus redes. Ea, 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 ea. Pero ¿quién te regaló eso? Tú, papi. ¿Quién te regaló eso? ¿Quién? 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 Carro nuevo. Dígalo, mi amor. Sí. Te lo mereces. Te amo, oíste. Sí, pero se puede comprar como cinco o seis de eso. O el Lamborghini. No, espérate. O el precio del Lamborghini se compra seis del carro ese del BMW. Espérate, porque es una serie M. Así que es de los caritos de la vienda. Es verdad, es carito, es carito, es carito. Muy caro, muchachos. Pero si tú me regalas algo, no lo andes exponiendo en las redes. O sea, a mí me dio la idea de que, miren los regalos caros que le doy a mi novia. No, menso. Porque la siguiente novia te va a decir, ah, a la otra le regalaste un BMW. Ahora quiero un Bugatti o ahora quiero un Lamborghini. No hagané. Eso es muy pecligroso. Muy pecligroso. Muy pecligroso. Estoy viendo que esto es una competencia llena de los famosos ahora en las redes sociales. Si no, Januel con su novia. Ahora Jay Wheeler con su novia. Jay Balvin con su novia. Nicky Jam con su novia. Exhibiendo todos los regalos que le dan a las mujeres. Gina, escucha. Pero Bad Bunny regala perritos. Búscate un reguetonero para que te regalen un carro nuevo, Gina. Mire, no sé. Yo estoy entre salcero y reguetonero. Se aceptan solicitudes. Ozuna. Muchachos, escuchen. Ozuna hizo algo muy pecligroso. Tú loca, porque Marc Anthony se enfoca en ti. Ay, Marc Anthony, te amo. Oigan, escuchen. Ozuna hizo algo muy pecligroso. Se metió la cosa esa a la nariz para sacarse los cabellitos. Ouch. Sí, pero escuchen lo que dice sobre las mujeres. Hombres, pongan atención. Hombre, los palitos de gato. Hombre, los palitos de gato. Pelos de gato. La bonita de oído. Higiene, higiene. Higiene. A la mujer le gustan los hombres limpios, así calados. Higiénico, bien, pa. Primero y antes que todo, le voy a regalar uno de estos a Harold. Se puede beneficiar. Oye, pero Enrique, tú tienes que hacer el reto. El reto. Sí, yo uso esa misma maquinita. Pero déjame decirte algo. Si la batería está mala, te traba eso y te da un jalón. Muchachos, eso es muy pecligroso. Sí, pero el dolor es y te lo sientes en el alma. Están pidiendo que Enrique haga el video, pero afeitándose la espalda. Uy, no, no hay suficiente. Eso es una máquina especial para cortar césped. Exactamente. Hace falta una máquina de eso industrial que corta hierba. Escuchen qué buena onda el Alfa le mandó a su compatriota Yailin. Le preguntaron qué pensaba de que anduviera con su amigo. Ay, Osuna iba a decir, Anuel, escuchen lo que dijo el Alfa. En primer lugar, estoy contento porque eligió una dominicana y es un plus para nosotros la dominicana. Lo que quiero es que la República Dominicana acuye mucho a la niña. Sí. Un talento dominicano que le dé muchos consejos. Una niña de 19 años. Está contento, ¿no? Que eligió una dominicana. Se equivocó con la edad, ¿verdad? Yailin tiene 21 años, no 19. Tiene 21, pero le está pidiendo que no le echen hate porque en realidad es una niña muy joven y creo que la estamos criticando mucho. Esto fue el Huaca Chisme. Síganme los buenos salseros y reguetoneros. Arroba Gina Ulmos. Arroba Gina Ulmos.